Para mí, París definitivamente va a estar en mi corazón toda la vida. París creo que es un sueño hecho realidad. Significa tanto, tanto. Desde el ciclo pasado, en mi mente ya estaba París. Al mismo tiempo, también París era una ciudad, un país que yo quería conocer. Estoy viviendo tantos sueños en un mismo momento, que para mí significa mucho competir en el Museo de los Juegos Olímpicos, tener la bendición de ganar una medalla olímpica para mi país, estar con mi familia aquí. Es un sueño tan perfecto el que estoy viviendo. Siempre se lo pedí a Dios, pero nunca pensé que me fuera a dar más de lo que yo le pedía, ¿verdad? Que era, simplemente le pedía poder disfrutar y él me ha dado todo esto en días, ¿verdad? Yo creo que todavía no dimensiono, ¿verdad? Lo que logramos, no solo yo, sino mi compañero también, Jean-Pierre Brol. Sé que es algo grande para Guatemala. Estoy consciente de eso, que es una noticia que Guatemala necesitaba. Y sí, así que muy contenta, muy emocionada también de regresar a Guatemala para poder ver a mi gente. Ver a la gente que ha estado ahí alrededor mío, apoyándome desde que ese sueño se sembró a los cuatro años. Y sí, eso es lo que, mi sentimiento ahorita. Los niños, me reflejo en ellos a cuando yo era niña y miraba con muchísima ilusión a un deportista. Es algo muy lindo, muy especial para mí. Y de verdad que me llena mucho ver esas caritas de ilusión, esas caritas de nobleza. Eso es lo que a mí realmente me llena y pues espero poder dejar una huella en todos los niños, ¿verdad? El amor que me ha brindado la gente, en especial el pueblo de Guatemala, es algo muy lindo. De verdad que estoy tan agradecida por las muestras de cariño, todas las palabras que me han enviado. No he logrado responder a todos, pero espero poco a poco irlo haciendo, pero que sepan que estoy muy agradecida. Esta medalla significa mucho. Ahí sí que, pues esto es la parte material de todo lo que está detrás de esta medalla. Viendo los videos que me enviaban, significa ver a Guatemala unida. significa mucho amor detrás de esto, mucho cariño y sobre todo también para mí esto significa que los sueños se pueden hacer realidad con trabajo, con esfuerzo, con resiliencia, sobre todo teniendo los valores de la mano, ¿verdad? Porque eso ha sido lo que para mí significa el deporte. Mi meta, mi sueño siempre es dejar huella en los demás y pues Dios quiera que esta medalla no sea solo algo material, sino que yo realmente pueda dejar una huella positiva en la vida de los demás. Guatemala, esta medalla es para ustedes, por y para ustedes. Gracias, Guatemala. Gracias.